Si desean apoyarme, recuerden usar el código Ronin en la tienda de Fortnite. En donde se juega Fornite, Rocket Leage o Minecraft. Sin más relleno, continuemos con la historia. Naruto miraba a la falsa Inata que estaba enfrente, se parecía tanto a ella, hasta su presencia era idéntica a ella, pero con solo una palabra lo descubrió, Inata nunca lo llamó por su nombre completo, desde que se conocieron lo llamó, como Naru. Solamente ella podía llamarle de ese modo sin hacerle enojar, muchas otras personas intentaron llamarle de esa manera, pero salieron muy mal lastimadas ya que él no la persona más amable que digamos en su antiguo mundo. Por esa razón miraba de forma mala a la persona que se disfrazó de Inata, no entendía muy bien cómo hizo esto, ya que este no era su mundo, pero iba a descubrir la verdad de cualquier forma, antes de que Naruto mueve un paso, la falsa Inata alzó su brazo y como si Naruto fuese un juguete. Fue enviado hasta la pared donde se quedó pegado, como si un imán lo atrajera, el rubio intentó liberarse pero no podía, intentó entrar en modo bijú, pero no podía, algo estaba impidiéndole usar su fuerza, era como si esta mujer lo controlaba a voluntad. En cambio la mujer tranquilamente se acercó al rubio, y volvió a besarlo, incluso aunque Naruto se contengan, cedió, sabía que no era Inata, pero casi todo era igual a ella, hasta su forma de besar. Sé todo sobre ti, pasado, presente y futuro, no importa cómo lo veas, me perteneces, la oji perla susurró al oído de Naruto que se quedó sin hacer nada, no podía después de todo estaba pegado a la pared, como si fuera una mosca atrapada en una trampa, pero aún no eres el Naruto que deseo, por eso te voy a dar un regalito. En la palma de su mano, una masa oscura se aglomero, era igual al Rasengan pero de color negro y lentamente ingresó al pecho del rubio, que no sintió dolor alguno, muéstrame que no tienes piedad, muéstrame al Naruto de raíz, y ella volverá. Y ella desapareció, Naruto volvió a tocar el suelo y se quedó mirando a donde antiguamente estaba Inata, para luego irse de ese lugar, ya que al parecer el primer juego ya había concluido. Cuando Naruto salió nuevamente vio como varios alumnos estaban con la mirada agachada, al parecer ellos no lograron entrar en puestos más altos para poder seguir participando, era un torneo eliminatorio justo como los exámenes Chunin, pero mucho más infantil. Sin duda alguna era una verdadera pérdida de tiempo y hasta el más débil de su mundo iba de ganar este estúpido torneo, porque los ninjas pelean a matar no a que el otro se rinda, o pierda porque no puede continuar, el mundo Shinobi era el infierno en la tierra, cualquiera que nazca y piense en ser Shinobi tiene que entender solamente una cosa ganas o mueres, esa era la única cosa que tenía que estar en tu cabeza, en cada misión, en cada respiro, en cada segundo de vida que tenías. Y este mundo era tenía sus mierdas, no era como el mundo Shinobi que ese era un infierno, este mundo era una mierda, pero le gustaba vivir en esta mierda, su vida no estaba en peligro cada segundo, las personas le tenían miedo y se alejaban de él, no deseaban desafiarlo. Los primeros 42 en llegar a la meta avanzan hacia la siguiente ronda, lo cual es desafortunado pero no tienen que entristecerse, si no llegaron a ocupar unos de los puestos, hemos preparados otras actividades donde podrán brillar, Midnik dio esperanzas a los demás participantes, Naruto solamente vio que esto era un chiste, porque darle esperanza, si no pasaron de ronda, muy pocos iban a estar interesados en enviarle alguna solicitud para que vayan a trabajar, era patético desde su punto de vista, ahora la verdadera competición comienza, la oportunidad de captar las cámaras, así que den todo lo que tenga, nuevamente esas palabras hicieron que el rubio gruñera, eran héroes o personas que trabajan en la farándula, y la pantalla mostró a los alumnos que salieron en los primeros puestos, todos miraron a Naruto que ganó obviamente, ahora el segundo evento, la pantalla que estaba detrás mostró una imagen sumamente extraña, pero en realidad no le importó mucho, una batalla de caballería. La heroína comenzó a explicar las reglas del siguiente evento, explicando que cada chico tiene un puntaje donde la diferencia era de 5 puntos, el estudiante es que tenía el puesto número 42 tenía 5 puntos a su favor, y así sucesivamente hasta llegar al segundo puesto, que llegaría a un total de 205. Ahora si Naruto puso atención, porque no aparecía su nombre con el número 210, que era lo más lógico algo estaban tramando estas personas, algo no le estaba buscando. Midnig siguió explicando e ignorando completamente que aún no dijo el valor que poseía el primer puesto, algo estaba mal y estos idiotas no estaban dándose cuenta en su mayoría. Hasta que por fin se atrevió a decir, la cantidad que el primer lugar tenía, y todos miraron a Naruto como si fuera su víctima, ahora tenían en valor de mirarle de esa manera, por lo que Naruto solamente alzó su mano derecha, para acumular rayo, para que todos desvíen sus miradas. En solo 5 segundos todo el valor que tenían se fue a la mierda, el rubio no les tenía miedo, la cosa era al revés, cuando la estúpida explicación terminó, los chicos comenzaron a buscar pareja y Shiori se colocó frente de Naruto. Quiero ser parte de tu equipo, Shiori era directa, no iba a formar parte del equipo de su hermano, y menos la líder de una, como una persona inteligente buscó al que tenía más puntaje para no usar sus quirks. Ella llegó en el puesto 8, la chica sabía que Naruto no iba a tener muchas personas que deseaban formar parte de su equipo, veo que tus amigos no desean formar un equipo con usted. ¿Quieren derrotarme? Naruto miró a donde estaban sus 3 compañeros, que estaban discutiendo por quien iba a ser el jinete y obviamente iba a ser Toga, ya que de los 3 era la más rápida en actuar y le gustaba los juegos de persecución. Por mi no hay problema, seamos equipo, creo que tu serás la jinete. ¿Por qué debo ser la jinete? Pregunto Shiori como si nada, aunque se notase mucho estaba un poco sonrojada, estaba viendo como las otras chicas que eran jinetes se subían encima de sus compañeros, obviamente era algo que iba a incomodarle a cualquier chica, aunque Naruto ya se puso en cuclillas para esta se suba en sus hombros, no me has respondido de la pregunta. Si no vas a seguir órdenes, es mejor que busques otro equipo, Naruto no estaba para dar muchas explicaciones no era su estilo, por lo que Shiori aunque le regaló una mirada de enojo al rubio, hizo lo que le pidió y se sentó en los hombros del rubio que se levantó sin problema, eres bastante liviana, con los puntos que tenemos, ya pasamos, ellos vendrán por nuestros puntos, espero que estés preparada para quitarles la mayor cantidad de puntos. Espero que estén preparados, el público estaba eufórico, esperando que la heroína de comienzo a la siguiente parte del festival deportivo, todos los estudiantes tenían un enemigo en común, que era el equipo formado por Naruto y Shiori, aunque estos dos no se veían muy preocupados por las personas que lo estaban rodeando, comiencen. Apenas dio inicio al siguiente juego o prueba, todos fueron por el premio mayor, el Uzumaki no tardó en actuar, y dio un salto que dejó atónito a los espectadores ya que el rubio con tan solo impulsarse agrietó el suelo. Aunque hubo alguien que no estaba sorprendido ni nada de eso y ese era Bakugo que con ayuda de sus explosiones persiguió al rubio, que tuvo que mover a Shiori de lugar, para atraparla estilo nupcial y volver a lanzarla, ya que Bakugo venía con intenciones de matar, y esa era sus intenciones, cuando vio que Naruto lanzó mucho más alto a la Todoroki, creó una enorme explosión, lastimosamente para él, Naruto no estaba dispuesto a cederle el paso, y le propinó una patada hacha en toda la cara, para que este vaya al suelo, aunque sus compañeros lograron atraparlo, para que este no caiga al suelo y se haga mucho daño. Naruto estaba descendiendo y Midoriya fue el segundo en atacar, sabía que primero tenía que dejar fuera a Naruto, para poder quitarle la venda a Shiori lastimosamente antes de que pueda conectar algo, una llamarada de fuego azul atrapó a Naruto, aunque este salió como si nada, pero con una parte de su remera deportiva quemada aunque parecía no importarle mucho. Da vivió a Naruto, caer al suelo y lo miró atentamente, segundos después Shiori cayó sobre Naruto que la atrapó como si nada, aunque ella parecía sumamente enojada por como Naruto la estaba usando aunque no iba a quejarse, la estaba cuidando perfectamente. El rubio esquivó otro ataque de parte de un alumno de la clase 1, B, se trataba de ese rubio que copiaba a Dones, Monoma aunque el Uzumaki no tardó mucho en atacar y le propinó una patada que hizo que todo su equipo retroceda, ya que no tenían que permitir que su jinete caiga al suelo o su equipo quedaría eliminado. Por supuesto Naruto actuó de forma rápida, fue directamente hacia Monoma con Shiori como si fuera una bolsa de papas, que solamente se sonrojaba por estar en esta posición tan comprometedora, y Naruto no tardó en llegar a donde estaba el engreído de la clase B, donde Shiori no pensó dos veces para quitarle las vendas que tenían que dejarlas sin nada. Acto después Naruto volvió a dar un salto ya que Bakugo y Midori ya fueron al mismo tiempo, aunque cuando el rubio salió del medio, no pararon ni chocaron, aunque sus equipos los salvaron al instante. Eres muy escurridizo Naruto, Davi estaba detrás del rubio que solo esquivó la mano de Toga que se extendió para quitarle las vendas que Shiori tenía en sus manos, por supuesto fracasaron rotundamente, ya que sin importar nada, Toga recibió una patada, para alejarla del lugar, aunque quise al poder copiar Dones, creó una pared de hielo para que esta se usará su habilidad y se impulsara nuevamente hacia donde estaba su equipo, es no será suficiente para derrotarlos. Para eso está los otros, Naruto dio un paso al costado, para que una barrera de hielo aparezca y atrape al equipo de Davi, que por supuesto no tardó en salir del hielo ya que lo derritió sin problema alguno, esto será interesante, Shoto miraba a su hermana que tenía las vendas en su mano, en una posición un poco comprometedora, aunque parecía que a Luzumaki no le importaba, yo. Smash, un derechazo impidió que Naruto pueda terminar toda la oración, el estadio en si se quedó sorprendido ya que por fin alguien puede golpear al rubio, y sin duda alguna la ovación no se hizo esperar, que, lastimosamente el golpe no fue lo suficientemente fuerte, y el rubio tomó del brazo a Midoriya antes que este caiga, y como si fuera una simple bolsa de pan, lo movió para chocar contra Bakugo que estaba detrás del rubio con intenciones de matarlo otra vez, es más. Mue, ninguno de los dos tuvieron la oportunidad de hacer nada, ya el rubio usando el cuerpo de Deku golpeó a Bakugo que estaba a punto de lanzarle una explosión, y como en la anterior ocasión, antes de que caigan al suelo, sus equipos lo salvaron, sin duda alguna era una batalla sumamente complicada, donde los que tenían valor iban tras el rubio y Shiori que seguía en una posición comprometedora. Prepárate, el rubio advirtió a Shiori antes correr hasta un equipo, se trataba de Mineta una de las personas sin duda alguna, no le caía para nada bien al rubio, ya que no tenía nada para catalogarlo como héroe, solamente deseaba serlo porque atraía a las mujeres, por lo que sin problema superó al gigante que lo defendía, dándole tiempo a Shiori de quitarle la banda al enano, adiós. El rubio sin una pista de piedad, pateó el rostro de Mineta mandándola a estrellarse contra la pared del estadio para luego caer al suelo, lo que provocó su automática eliminación junto con sus compañeros que se quedando viendo al rubio, que volvió a esquivar otro ataque de otro estudiante que recibía el mismo destino. Hasta ahora el rubio solamente estaba usando las piernas, para atacar, y sin duda alguna los ataques que daba eran muy poderosos, y aunque no pasaron más de 5 minutos era impresionante que el rubio esté de un lado al otro, esquivando y atacando a la vez, y no mostraba signo de cansancio como otros equipos que intentaban atacar y esquivar a la vez. Lastimosamente para los otros equipos el rubio ya tenía otra víctima, sin que este se diera cuenta ya que estaba enfrascado en otra pelea, pero eso no le importaba al rubio, su próxima víctima era Monoma que vio horrorizado cuando su banda era tomada por la mano de Shiori, antes de también recibir una patada estilo hacha que fue directamente a la parte posterior del cuello, que destruyó completamente el equipo, ya que sus caballeros no pudieron aguantar y cayeron al suelo al igual que su jinete. Pudrete hijo de puta, con una sonrisa inmensa Bakugo miraba como sus manos estaban a punto de tomar los puntos que Shiori recaudó, lastimosamente el rubio fue lo bastante rápido, y vio a Shiori, y como si las cosas pasarán en cámara lenta, el rubio aprovechando que el rubio explosivo estaba flotando frente tuyo le propinó un rodillazo en el estómago. Gane, Naruto sabía que esto iba a dolerle mucho más que nada, por lo que le dio el tiempo suficiente a Shiori para tomar los puntos que poseía Bakugo, para dejarlo caer y por supuesto quedar eliminado, mientras menos competidores haya en las finales, más posibilidades de ganar, el Uzumaki se comenzó a alejar, dejando solo a Bakugo en el suelo que se tomaba el estómago donde recibió el golpe, aunque su rostro no era de dolo, era de furia, tengo 10 minutos, quien será el próximo eliminado. Fin del capítulo, y si desean jugar conmigo al Fortnite o Rocket League, mi ID de Epic Games es rz-ronin, el cual está en la descripción del video. Dicho esto, me despido.